Ah, está sangrando. Déjame ver eso. Oye, quédate quieta. Y acá sí está. ¿Por qué? Shh. ¿Por qué soy una marginada? Ah, Eloy. Este no es el momento. ¿Quién era mi madre? Eloy, ya te lo dije. No nos corresponde saberlo. Eras una recién nacida cuando las matriarcas te trajeron a mí. ¿Las matriarcas lo saben? No es tan sencillo. ¿Pero lo saben? Eloy, somos marginados. ¿Cómo puedo hacer que me lo diga? ¿Las matriarcas? Quizá haya una forma. Pues cuéntamela. Será peligrosa. ¿Cómo? Deberás entrenar durante años. No me importa. ¿Cómo lo hago? Dímelo. La prueba. El rito de paso de la tribu se celebra cada año. Si la superas, te conviertes en valiente. Pero el ganador recibe un don de las matriarcas. ¿Un don? Sí. Lo que el ganador quiera. Entonces lo haré. No importa lo que cueste. Ganaré la prueba. Ya veo. Empecemos ya entonces. El entrenamiento será muy duro. Y tomará años. ¿Empezamos? Sí. Sígueme. No importa. No importa. No, no, no. 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 No, no.